buenas tardes cuadrilla qué tal estáis chicos y chicas hostia 30 grados turnos marca el garmino y buena tarde buena oye muchas gracias por la gran aceptación que ha tenido el vídeo de orbeamonegros este año la verdad es que estuvo muy guapo bueno y ayer en el trabajo hablando con fernando con mi amigo el locomotora de san juan y podemos hacernos unas sendas hoy domingo por la tarde y como vengan ellos que hay ganas de disfrutar a tope así que nos hemos venido aquí a san juan ahora mismo las 4 de la tarde pues veremos que salga una tarde guapa para disfrutar bueno y como no fíjate fíjate es que me tiene loco de la equipación de aquí del trabajo guapa ya que este domingo que viene el 19 nos vamos a salva vamos a hacer la meandro de salva de la organización ha tenido bien invitarme por por consiguiente súper agradecido y esperemos disfrutar mucho y sacar un buen vídeo que al final es de lo que se trata de a las carreras de los pueblos que se tratan no está tan 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 bien pues que menos que hacerles publicidad gratis así que sin más a ver si sale ya la locomotora y a disfrutar chavales vamos con la locomotora de san juan que se conoce esto al dedillo que vení siempre con gente que se conoce caminos para luego venir solo el primer pan del camino se lo van a pintar y atirar el cepillo puente sobre el río guay qué guapo tú es que viene muy bien y y y y y y y ¡Ah, ya! estrenado el casco la masa guapa que me he comido ahí y raíces arena del desierto de Atacama ostia que divertido he tenido que poner pie a tierra tira, tira, se me pasa la última guía, ¿no? esto es súper divertido imagínate la peña en la Tizal esto es un paseíco, es lo que tiene que haber allí joder cadencia guapa tú macho cuanta arena hay puente tenéis esto muy guapo aquí, eh está muy chulo es triste que para encontrar algo bonito te tienes que ir mínimo a 20 kilómetros fuera de Zaragoza chaval tira, a vertigo, eh todo el barrancazo ahí abajo chaval 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 ¡Negativo! La locomotora de San Juan nunca deja de dudas Aunque hoy es el vagón que corre Es que no quiere salir en los vídeos Por eso me dicen, tira tú delante ¡Veis, chavales! Pues no conocía esto Menos como no podía conocerlo Vía, vía, ¿no? ¡Ostia! ¡Qué maravilla! ¡Veis! 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 ¡Qué pasada! Estoy disfrutando Como con un chico pequeño ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, tío! ¡Y qué bueno es tener tiempo libre! ¡Esto es lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vale, don guapo! ¡Venga, para arriba! Hay que evitar los charcos, pero luego lo vamos al coche. Y el otro día, Monero, fue una limpiada guapa, desmontar media bicicleta. Salía vago hasta... bueno, no os voy a decir dónde llevaba vago yo. Y ahí es donde el gallego y el ebro se hacen amigos y dicen, venga, ahora hago más fuerza. Madre mía, selva guapa por donde me estás metiendo. ¡Buf! Selva tropical, guapa, para eso no hay mosquitos, tú. ¡Bua! Ya no ceno esta noche. ¡Joder! Ahora guapo eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buf! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pasa! ¡No te preocupes! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y la doblé que bien va por aquí Maravilla Que me encanta la primera Vale, vale, menudo cambio Menudo cambio Porque había pasado ya con los miles de árboles Que eran más altos Que un asca cero Hay chispa, hay chispa Divertido, superpira, flori Es que acabas una y lazas otra Es que esto es un sitio La socle, macho La fotocromática ya Porque esto Y con la fotocromática sería algo De lujo Que son unas pasadas Howbreaker, macho La soclei Era escéptico, eh Hasta que me las pillé Hostia, que diferencia de visión No tiene nada que ver Nada que pueda llevar Nada Somos soclei Venga ahí, ole Ay, sobre todo Los caminos Son de todos, eh Si van peatones Respeto Te paras y que pasen Vale, vamos a A tener sentido común Mirad que sitio más guapo, eh Es que da gusto, macho La primavera El buen tiempo El sol Es que es Es que el que le guste el frío Es al palco, macho Que ya vale Ya vale de frío, tú Menudo invierno Bueno, pues Después de Reponer agua Seguimos disfrutando De esta temperatura Y de esta tarde Brutal, brutal Tranquilidad, macho Tranquilidad, macho Hola, pequeños Qué bonito es Qué bonito Hasta luego Arenas otra vez Arenas guapas del Sáhara Es el sitio más guapo Es espectacular Es espectacular Sonido de Sáhara Es espectacular Un beso Es espectacular ¡Suscríbete al canal! ojo cuidado vaya os ha derrumbado bueno en fin vamos a dar la vuelta bueno los últimos kilómetros ya por cajetera bueno pues ya está oye hasta el Garmin ha dicho que ya está aclimatado al calor poco ha hecho para esta ciudad bueno pues 42 kilómetros 2 horas 20 y 18 de media bueno pues ni tan mal así que una tarde muy chula espero que os haya gustado el vídeo de las hendricas de la zona de la ribera y por ahí y poco más ya este domingo a Asadaba a la BTT Meandros de Sástago Asadaba no, Asastago tengo la cabeza loca Asastago Asadaba digo yo Sástago Meandros de Sástago bueno sigo felices y no dejes de pelear y si paras te caes chao chao